Cazas nuevas, son casas nuevas en unidad cerrada, casas nuevas para estrenar, en unidad cerrada de 178 mil dólares. Es muy fácil con estas casas, dos años de tazas, con piscina, con blue house, tres cuartos, dos baños, 1600 pies cuadrados, nueve cintas para estrenar, le damos gastos de cierre. ¡Suscríbete al canal! Y aquí te dejan un atro de la baldosa. ¿Ustedes han encargado la obra? ¿Es él? ¿Tú vas a trabajar con ellos o qué? Sí. ¡Ah, ya! ¡Wow, es el superintendente de esta casa! Ya, muy bonita la casa, espectacularita. El aire acondicionado y un clósetcito. El baño auxiliar, con todos los clóset, esto es una casa nueva, tres cuartos, dos baños. Los clósetes de la casa. Y ahora la vista, a los dos lados y la cocina. Es la pieza principal. Es el baño principal de la pieza principal, un clóset súper espectacularmente grande. Aquí también tenemos lotes para la venta, tenemos lotes de $15,000 hacia arriba, de $15,000, de $20,000, $25,000, de $30,000 hacia arriba. Esta ciudad es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy nueva, es una ciudad que está cerca, tiene centros comerciales, tiene todo. Esta ciudad está a dos horas de Miami, está a dos horas de Tampa, está a hora y media de Orlando. En esta ciudad estamos vendiendo unas casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes de 2018 para estrenar, con un precio de $200,000, queda pagando $1,230 mensual durante 30 años y fuera de eso cierra con $6,000 o $7,000 no más. Vamos a morar con $6,000 o $7,000, nosotros le podemos dar hasta $9,000, $8,000 o $9,000 a los gastos de cierre. Llame a Sergio Jaramillo, usted lo único que tiene que hacer es ser ciudadano residente, estar trabajando, haber declarado tases más o menos más de $30,000 al año, si usted no llega a $30,000 al año puede juntarse con un familiar, con su esposa, con un hermano, con el papá, con la mamá, con el que quiera, para que le sumen los más de $30,000 al año. Nosotros le ayudamos con todo, con el cierre, con la casa, es una casa espectacularmente nuevecita, muy bonita en esta ciudad, espectacular. Por eso si usted está interesado, quiere comprar su casa, llame a Sergio Jaramillo, $2,39, $6,45, $60,17 o $2,39, $4,40, $4,104, casas buenas, bonitas y baratas. Para comprar casa, usted lo único que necesita es estar vivo, tener ganas y ser ciudadano residente, una casa financiada por el gobierno. Ahora, si usted no es ni ciudadano ni residente, puede comprar con un prestamista privado, un prestamista privado le puede vender su casa. Llámenos, nosotros le llevamos todos los problemas. Si usted tiene mal crédito, le llevamos también a subir el crédito hasta $600, $620, $650, usted con un crédito $620, $650, usted puede comprar su casa. Por eso este es el momento de comprar casa propia en Keycora. También tenemos unas casas más baratas, nuevas. O sea, las casas nuevas las tenemos aquí en $200,000. Tenemos unas casas en $170, pero en Lijayacas. En unidad cerrada, con piscina, con sauna, con agua de la ciudad, con todo lo que usted necesita. Ya me ha servido Jaramillo y nosotros le ayudamos a buscar el préstamo, le ayudamos a buscar el crédito, le damos gastos de cierre, todo el proceso se lo hacemos. Y son casas nuevas con todo, con todo, con garantía, con todo lo que usted necesite. Llámenos, 239, 440, 4104, 239, 645, 6017. Estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para conseguir casa. Este es el momento para conseguir casa, antes de que Tron acabe con todas las ayudas que le está dando, que puso Obama. Este es el momento para que ustedes traten de comprar casa. En Keikora, en Formayer o en Lijayacres. Casas nuevas. Muchas gracias, chao. Esta es una móvil nueva, vale $35,000. Tiene una sala comedor. Tiene un patecito. Tiene una puerta de vidrio. Tiene una naya aquí, muy bonita. Estamos vendiendo de $35,000 dólares. Tiene las luces. Ah. Esta es la cocina. La cocina con todos los domésticos nuevecitos. Tiene agua de la ciudad. Esta. Este es el closer. Tiene todos los domésticos nuevos. Nevera. Tiene un baño espectacular. Esta es la otra puerta de salida Este es el clóset Esta es la La pieza principal 35 mil dólares La financiamos con 12 mil dólares Muy bonita Nuevecita para estrenar Paga 400 de lote Aquí esta la caja de breque Este es el baño principal Con todo Es el baño principal Esta es la nevera nueva Esta es la nevera Nuevecita para estrenar Con todo Tiene otra puerta de salida 35 mil dólares De una Sergio Jalmillo 39 440 4104 Muchas gracias Un cuarto, un baño Una sola comedor Una nai Todo por Estas encomiendole Los breves Un Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Agua en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.